¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda su amigo Jesse el rescatista. Bueno amigos, vamos rumbo rescate, son unos play sets de Micro Machines de los 80s, es una tapa de distribuidor, pues un bote como de aceite, algo así que se transforman. También es algo de Hot Wheels de los 80s. Bueno amigos, pues acompáñenme a este rescate. Esto es lo que estoy rescatando, son unos play sets de Micro Machines de los 80s, se convierte como en talleres, este es un E.T.I. de los 80s, este es un Arturito de la serie de los 80s, este es un set de, como tipo Micro Machines pero son de Hot Wheels, o sea, el tamaño como un Micro Machines y la pintura es cromada, muy padre, es de los 80s también, del 89. No enfoca muy bien aquí. Y este es un, este es un portavasos de, de los Jetson. Ok amigos, aquí vengo ya de regreso, espero que les haya gustado el rescate, lo que les compartí. Bueno amigos, sin más probablemente se despide su amigo Jesse Rescatista, hasta la próxima.